Hola a todos, soy Bilisario y esto es Bilitube. Bienvenidos de nuevo a Factorio. No me olvido la serie, es más, he estado minando un montón. Si miramos el minimap, se ve que he estado minando un montón. Se ve. Entonces, siempre ha sido en plan de, bueno, a ver cuándo tengo un rato para hacer todo lo que quiero hacer. No se da el caso, entonces voy a hacer un resumen, voy a actualizaros cómo está la cosa. Hacer algún movimiento y demás. Bueno, como veis, hemos quitado centrifugadoras, no hacían falta tener tantas. Una vez pasado el primer acopio enorme, entonces lo que quería mover, lo primero era la planta eléctrica a este lado, que eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo ya tenía un plano por aquí, de la planta eléctrica, con sus entradas y todo de carbón, que ahora tendremos que reenviar por aquí. Entonces, más o menos, algo así, ¿por qué no? Suena bien por aquí. Hay agua enfrente, así que por ahí guay. Además, hablando de agua, voy a quitar yo mismo las bombas y las pongo yo mismo. Entonces, ¿dónde han terminado las bombas costeras? Va a ser más fácil si pongo antes. Por el otro lado, pues, más o menos. Tranquilar. Perfecto. Entonces. Agua. Ahí, pues, bueno. Ahora hay que poner. Eh, no. Aquí cae directamente. Vale, como veis, nos faltan cosas. Entonces vamos a pedir que desmonten este cacho. Vamos a mandar ya esto. Que trabajen los robotitos, que para eso están. Muy bien. Esos almacenes también habrá que quitarlos. A ver. Quitamos esto, esto... Bueno, realmente no puedo quitar todo porque este tiene que venir para aquí. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tú, tú, tú! ¡Aquí! ¡Qué bien! ¡Vamos a la mierda de esa torre! Vale. Lo pongo un poco para allá. Fuego, hazme caso. En 마지막. Vale. No está sacando porque hay un cable verde que viene desde arriba, entonces si queda arriba carbón, pues directamente ya no mete sólido. Entonces, aquí esto ya no va a hacer falta porque esto va a bajar directo para alimentar esta zona, las dos máquinas. Vale. Entonces, antes de desmontar este lado, ¿qué diréis? ¿Y cómo estás funcionando? Tenemos energía nuclear, no te preocupes. Hay unas baterías que cuando se vacían ya permiten que la energía funcione. Y los reactores, estamos haciendo más sitio para poner más. Para poner más turbinas. Vale. Y yo lo que quería decir era que... Como vamos a tener que mover un montón... Vamos a poner almacén logístico. Logísticae. Y tal cual. Ahora vendrán. Ponerlos. Vale. Entonces, esto... Pues ahí no. Pues ese ahí. Y este. Ahora colocamos torres de... Estas. No era lo que quería hacer. Vale, todo... Vale. Esto no está conectado a la propia red. Por lo que veo... Ahora sí. Que no. Cuando se empeña el juego en... Ahora. No sé cuántos tenemos disponibles. Pero sé que hay unos cuantos. Vale. Esto es una bandada de... De robots pasar. Literalmente. Una bandada. Y quedarse sin energía de camino. Vamos a gastar ladrillo. Vale. Y ahora vamos a... Sí que vamos a darle a... Desmontar. Estos motores para que los usen aquí. Vale. Entonces desmonta eso. Desmonta esto. Turutú. Desmontame eso. Desmontame toda la bancada. Así a lo bruto. Con todo lo que haya en reserva. Voy a tener que poner... Torres de alta tensión. Para lo... Los puertos de drones. Provo puertos. Vale. Desmontame esas. Esas. Eso de ahí. Y... Aquí tres cuartos de lo mismo. Toda esta mercada. Toda esta línea. Y eso. Entonces bueno. Aparte lo voy a hacer a mano. Para poder poner... Ahí. Ahí. Y mantener los robos puertos en funcionamiento. Y ahí. Y me deshago de ese carbón. Y bueno. Están en ello. Es por eso que os decía que iba a tardar un poco. Entonces la idea es que a continuación desharemos todo esto. Por eso he dejado tantos almacenes logísticos abajo. Y eso amigos. Llevará un rato. Que no hay es combustible. Que no hay combustible en este lado. Porque... Es imposible que llegue. Energía va bien. Vamos viendo energía. Vale. ¿Sabéis qué es esto? Que la batería se carga y se descarga tan rápido. Como hay pocas baterías. Se cargan y se descargan tan rápido. Que no le da tiempo a... A saber. Dan el umbral. Claro. Porque es un umbral. De nivel de carga. Está todo el rato llegando y saliendo del umbral de carga. Muy bien. Pues con el rato veremos que esto se va llenando. El agua está. Sí. Y... Perfecto. Entonces pues bueno. Hemos estado minando mucho. Y aquí quiero hacer sitio para poner más reactores. Como estamos viendo. Vamos a pedir que trabajen más los robots. Que esté así parpadeando la luz. Es bueno. Porque significa que va bien la cosa. ¿Veis? La producción no está osándose apenas. Pero Dios mío. Cada cinco segundos. Cada cinco segundos es horrible. Aquí es más normal. Se ve claramente. Pues vale. Y se ve que pues eso. Que los motores de vapor no están haciendo nada aún. ¿Vale? Que... Que vamos de... Estamos tirando de eso. Pero que... Los robos puertos están consumiendo muchísimo. Pero no importa. ¿Veis? Y vemos como ya van trayendo cosas. Van trayendo motores cuando hay que ponerlos aquí. Hablarán. No te preocupes. Porque como cada uno tiene su idea de cómo hacer las cosas. Están dejando brazos. Quizás debería poner otra línea. O llenar un poco. Por aquí. Vamos a ver. Porque es que lo de arriba va a ser muchísimo. Vale. Por lo de arriba puede ser una locura. Decirle que lo quite todo. Ahí sí que se va a toda la mierda. Vale. Entonces. Sí. Lo que no hemos puesto son almacenes. Para el carbón. Pero yo creo que... Que tengo suficientes. Soy sincero. Yo creo que tenemos más que de sobre. Una pregunta. ¿Puedo poner otro más por aquí? ¿Y? Ahí. Sí. Ay. Aún llega. El área. Claro. Como he mandado quitar un montón de carbón. Lo está llevando a otros almacenes. Intenta llevarlo a la entrada de materiales. Fíjate. 10.000 de carbón en cada uno. Demasiado. Tardarán un montón. Sí. Pues espérate cuando desmonte todo esto. ¿Cuánta ciencia amarilla hay aquí? 9.600. 9.600. Creo que no tenemos que hacer más ciencia amarilla. Creo. ¿Ves? Pero sin embargo. Módulos hay poquísimos. ¿Qué falta? ¿Qué viene por aquí? Ciencia. O sea. Azules. Y le faltan verdes. A ver. Va a haber que producir un montón de verdes. Fíjate. Tenemos 30.000 circuitos rojos guardados. Que no tiene sentido tener tanto circuito rojo guardado. A ver. No tiene sentido. No es lo habitual. Igual. Bueno. A poco vemos que van guardando por aquí. Pues perfecto. Pues. No me voy a alargar más. Vamos a dejar que sigan trabajando. Y en el próximo día. O me espero. Ah. Me voy a esperar. No. Tranquilos. No envidio. Pero me voy a esperar. Y en este vídeo meto ya. La parte de. Desmontar la base. Hoy es solo desmontaje. Con suerte ya habremos puesto por aquí. Más. Más cosas. Así que pues eso. No sé cómo me lo unto para que siempre sea de noche. Pero bueno. Ya movieron todo. Podemos ver el consumo energético. De los. De los robopuertos. Cómo lo tuvo que usar. Acerca. O la energía nuclear en ese momento. Y luego ya empezó. Cuando empezó a funcionar. Los. Los motores a vapor. Pues ya. Se apagó la nuclear. No han terminado de minar a la izquierda. Para meter más. De turbinas. Porque la idea es que eso sea el backup. O sea. La reserva. Porque lo que necesito. Al fin y al cabo. Es gastar carbón. Es más. No sé si lo mostré. Si lo mostré. Pues. Y editaré este cacho. Fuera. Es esto de aquí. Aquí a la izquierda. Todos estos radares. Están unidos a. Este. A este de aquí. Vale. Hay un cable verde. Que viene este interruptor. Entonces. Cuando. Aquí hay más. O sea. En este almacén. En este depósito. Hay más de. Mil. Se encienden estos radares. Para. Provocar mayor consumo. Entonces. Es en plan de. Si estamos teniendo un montón. Mira. Ahora tenemos un montón de piedra. Pues estamos teniendo un montón de esto. De carbón. La piedra ya no sé qué hacer. Porque tengo por aquí. Cinco depósitos llenos de. De ladrillos también. Pero bueno. Lo que vamos a hacer va a ser desmontar la base. Hay muchas cosas que luego no va a hacer falta que vuelvan. Por ejemplo. De ciencia vamos a tener de sobras. Ciencia. Menos la blanca. De las demás. Bueno. Miento. La ciencia negra. La militar. Entonces. Vamos allá. Vamos a empezar desde el principio. Que serían las entradas. Si que quiero que siga bajando el carbón. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a intentar no quitar los robopuertos. Es más. Ponerles. Torres. Puede que perdamos algo de líquidos. No pasa nada. Es lo que hay. Es aquí tampoco. Bien. Ese robo por todo arriba no tiene alimentación propia. Tiene torrecilla de esta. Llega perfecto. La de abajo. Paz de petróleo también. Bueno. Picante y algo sí que perderemos. Creo que perdemos la producción. No pasa nada. Un poco habría guardado mucho y. Vamos. Esto lo quiero quitar también. Es el lubricante de aquí. Lo vamos a quitar también. Se pierde. Se pierde. No pasa nada. Esto de aquí. Y. Esto creo que está separado. Por ahí. Espero tener espacio suficiente para guardarlo todo. Esa sería una buena. Pero resultará que no tengo espacio suficiente. Vamos a poner uno ahí. Y luego lo haremos más. Pero quiero que solo se queden. Solo deberían quedarse. Robo puertos y. O las torres que los alimentan. Que llevará un rato. Llevará. Ten en cuenta que por aquí hay un montón de. De cosas. Guardadas en cofres. Por ejemplo. La ciencia. Hay un montón de ciencia guardada. Creo que no estoy pillando ningún robo puerto. No. Y como digo. Luego veremos a ver si tengo hueco. Realmente para tanto. Vale. Esta zona. Hasta ahí también. Vemos. Esto llega hasta ahí arriba. Sin problemas. Vale. Todo esto. Surfórico que va a ninguna parte. Oh Dios mío. Todos estos ladrillos. No me acordaba de ellos. Oye. ¿Se hace de día en este juego? Porque es que siento que ya es otra vez de noche. Creo que hemos. Que he seleccionado toda la base. No. Mira. Me he dejado. Aparte. Uy. Me he dejado bastante. Y aún. Hola. Pues me he dejado un montón. Vale. Eso es de pronto. Fuera. Todo fuera. Quiero dejarlo lo más limpio posible. Porque así luego. Haremos. Haremos un híbrido. Push. Y robots. Push para las cosas más habituales. O sea. Recurso en bruto. Pon la piedra o el hierro en bruto. Las planchas. Engranajes. Los tres tipos de circuitos. El plástico. Quizás estructuras súper ligeras. Me falta. Pero bueno. Esas. Esas mínimo. Ahora que tengo que estar atento. De que no se desactive ninguno. Como puerto. Es más. Voy a poner uno por aquí. Para ayudar. Aquí también. Fuera. Y luego. Pues lo demás. Pues. Baterías. Los módulos. Los motores para drones. Esas cosas. Esas por. Por aire. Así. Y. Vale. Comprobamos que tenemos. Todo. Mira por aquí. Vamos a ponerlo. Vale. Es que se ha quedado sin eléctrico. Este se ha quedado sin eléctrico. Por eso. Digo. Es que me sorprende. Que justo ahí no. Y por eso. Puse tantos de estos aquí abajo. Por. Por razones obvias. Que lo mismo se me llenan. Va a ser curioso. Si se llenan. Bueno. Vemos que el carbón va entrando. Poco a poco. Vosotros estabais conectados a. Un depósito. Vale. O sea. Soltabais. Si. Tu. Tu. Creo que era. Este de aquí. Estaba. Vaciándose. Entonces empezaban a. A poner. Porque veo que tengo un montón de piedra. Pues podemos poner. Algo muy cutre. Que sería poner. Guardar la piedra. De nuevo. Más adelante. Bueno. De momento. Aunque incluso. Pero si. La piedra es un problema. La verdad. Podemos quitar esto de aquí. Si. Podemos quitar este ácido sulfúrico. Primero porque no estamos cortando por ese lado. Y segundo. Por. Que. Reaprovechemos. No sé si mandar quitar estos. Entonces la idea. Es que tendremos todo este espacio. A lo ancho. Y bueno. Podremos desmontar. Podremos desmontar. Ahí arriba. Ahí arriba. Podemos desmontar unas cuantas filas. Para lo que son. Poner de nuevo las fundiciones. Entonces. Pues bueno. Esto llevará un rato. Estoy dando vueltas. Para ver que no me he dejado nada. Que ninguno otro. Se ha desconectado de la red. Verlo. Si. Bueno. Que perdemos algunos líquidos. No. No te preocupes. Lo bueno de los líquidos. Es que son infinitos. Lo que si ahora. Vamos a. A un almacén logístico. Y miramos la red logística. Que hay. Pues puede ser una locura. Hmm. 153.000 de carbón. 65.000 ladrillos. 23.000 de combustible sólido. 9.500 de madera. 5.000 tuberías. 2.400 de. Sí. De. De combustible nuclear. 427 de ciencia roja. Hay mucha más que guardar. Hay mucha más ciencia que guardar. Bueno. Esos números irán subiendo. 700 paneles solares. Que ya no usamos. Bueno. 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 Pues perfecto. En este caso ya. Lo dejamos aquí. Hasta que esto. Se limpie. Y en el próximo vídeo. Empezamos. Con esto limpio. Con esto limpio. Y empezar a. Poner. Esto de nuevo. Este u otro modelo. Vamos. Otro diseño. La idea es poner muchos más. La idea es. Cuando ya lo tengamos preparado. Podremos volver a cambiar. Lo que es este almacenaje. Por hacerlo mejor. Aprovechando además. Que tendremos más espacio. Aquí hacia arriba. Mirad. Mirad que espacio tenemos ya. Hacia arriba. Tendremos esa opción. Para poner más. Más depósitos y tal. Aunque al principio. Lo conectemos aquí. Pero otro de los pasos será. Y ya de ahí. Iremos a. Silo. A construir un silo. Y a. Bueno. Tardaremos en reconstruir. Porque tener en cuenta. Que tenemos que. Hacer el bus. Y todo. Tardaremos. Tardaremos. Llevará un ratito. Y o mientras. Suelo también. Donde falte. Porque a veces. Cuando le das a. A cortar. O sea. Le das con el rojo. A desmontar algo. Desmonta un poco. Lo que quiere. Dios mío. Estos ladrillos. Van a tardar. Eones. Y a todo esto. ¿Qué tal va la luz? Creo que están. Están pidiendo energía. Creo que sí. Mirad la producción. Aguantamos. Esa reserva nuclear. Pues ya visteis. Cuando cambiamos de lado. No te preocupes. Vale. Así que pues nada. Vamos a dejarlo aquí por hoy. El mes que viene otra vez. No sé si el mes que viene. No sé. Lo bueno es que ahora. Si yo le digo. Que cambie los. Los estos. No me va a hacer caso. Los que ya han parado. Hasta que haga caso. Lo bueno. Mirad. Lo bueno. Antes de irme. Por ejemplo. Esto es que estoy aquí. Excavando. Si yo le doy la orden. De construir. Puedo dar. La de un plano encima. Y hará las cosas. En el orden. Si viene un robot. Con este. Con un minador. Con una excavadora. Una perforadora. Se queda esperando. No es. En plan de. Bueno. Como no he podido. Cancelo la orden. Está guay. Así que pues bueno. Como decía. Espero que el vídeo. Os haya gustado. Ya sabéis. Si os ha gustado. Dedito para arriba. Podéis dejar comentarios. Al respecto. Escríbete a Twitter. Fibu Discord. Muchísimas gracias. Como siempre. A los miembros del canal. Por su apoyo. Día a día. Mesa a mes. Y lo más importante. Como siempre. Vaya todo muy bien. Hasta que nos volvamos a ver. Hasta luego.